Yo mis amigas a trabajar como siempre, yo soy una persona técnica, el señor alcalde fue muy claro conmigo, él me conoce, lo dijo en su presentación, él sabe la calidad de mi trabajo, mi profesionalismo, mi hoja de vida, mi compromiso con la ciudad y a eso vengo, y mi compromiso con mi gente. Y el talento humano lo seguiremos mejorando, sé que tenemos un buen equipo y vamos a echar para adelante. ¿Tener orden en talento humano? Pues no tanto orden, hay que, usted sabe que como todo, hay que mirar a ver cómo están las cosas, pero sí, yo soy exigente, pero también así como exijo también doy. Entonces, como decía mi amado esposo, en el fondo soy muy buena persona, pero sí soy muy disciplinada, muy comprometida y muy organizada, eso sí, ahí sí con eso, yo peleo contra eso, que las personas no sean como disciplinadas, comprometidas, eso es lo más importante. ¿Esperaba que Luis Eduardo Castro la invitara a ser parte de su gabinete, o la sorprendió este anuncio y este cargo que le ha designado? No, me sorprendió, él es una persona muy inteligente y él sabe, él sabía de quién era yo, y yo creo que por eso, como le dije yo esta mañana, espero no defraudarle, es un honor que él me hace y voy a estar respaldando esta buena administración, porque me gusta la gente que decide. Entonces, por eso estoy contenta de trabajar con este equipo. Muchas gracias.